Y bien, estamos ahora con José Graña, que es el presidente de Graña y Montero, que tiene iniciativas muy interesantes en el tema de la tecnología, en fin, el desarrollo de tecnologías aplicadas. En este caso, pues, han lanzado una cosa que llaman portal de ingeniería, con la finalidad, entiendo, pues, de fomentar la integración, los intercambios, el conocimiento en torno a todo lo que tiene que ver con proyectos de ingeniería, etc. José, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué consiste esto, el portal de ingeniería? Bueno, el portal, un poco como tú lo has dicho, es buscar que sea el sitio donde estén los principales trabajos de ingeniería, las principales investigaciones, y también que sea el lugar donde los ingenieros puedan intercambiar experiencias y conocerse. Esto nació gracias a una experiencia que tenemos propia dentro de Graña y Montero. Bueno, nosotros hoy somos un grupo ya de 1.600 ingenieros. Entonces, el intercambio de experiencias, lo que se llama hoy la gestión del conocimiento, es fundamental en un grupo así. Y lo que tenemos es un intranet en el cual están los documentos técnicos, todas las investigaciones que se hacen, los trabajos, pero además es el lugar donde los ingenieros pueden intercambiar experiencias. O sea, un ingeniero que está construyendo una carretera en Puno, tiene un problema con el asfalto, consulta y le puede contestar a alguien que está en Yurimaguas en ese momento. Y resulta muy productivo y entonces al final la decisión nuestra fue que creemos que debíamos compartir esto con la comunidad y ayudar a que esta experiencia pueda usarse como país y no solo como una empresa. Es interesante. O sea, que la intranet la están convirtiendo en extranet, por decirlo así. Exacto, exacto. Se está convirtiendo en lo que ahora se llama el portal de ingeniería. Es un portal abierto que no es que vaya a ser propiedad nuestra, lo que queremos es que sea el portal de la comunidad de los ingenieros peruanos. Ya hoy está operando, ya está funcionando y creemos que va a serlo. Va a ser el sitio donde la ingeniería peruana pueda intercambiar experiencias, pueda colgar todas las investigaciones que se hacen. Hemos hecho un acuerdo principal con el Colegio de Ingenieros de Perú para que sea el auspicio de ellos, pero aparte de eso los ingenieros usen este portal como el medio de comunicación entre ellos. Pero aparte del colegio ya en este momento tenemos cuarenta y tantos acuerdos con cuarenta y tantas entidades peruanas o de investigación o de educación en los sectores principales. Una de las cosas que nos ha sorprendido es la cantidad de institutos de investigación que hay en el Perú, había mucho más de lo que creíamos. En total tenemos una lista de trescientas y tantas entidades, de los cuales poco más de la mitad son universidades o la facultad de ingeniería de alguna universidad. Pero los otros son institutos incluidos ahí, la Cámara de la Construcción, CAPECO, la Asociación de Ingenieros Consultores, la Academia Peruana de Ingeniería, y institutos de investigación, muchos. ¿Y que hacen investigación realmente? Y que hacen investigación, y no solo en Lima, en provincias, y con mucha aceptación y mucho interés. Es que es claro, en Lima probablemente es más fácil encontrar la información que un ingeniero pueda requerir para un ingeniero de provincias. Esto se le abre el mundo muy rápidamente. En el portal uno va a poder encontrar, digamos, investigaciones, proyectos, pero también es un lugar de intercambio. Uno puede hacer consultas... Exacto, es el lugar donde un ingeniero puede hacer una consulta o poner una idea, una investigación, y recibir críticas o recibir ideas adicionales. Va a ser, es más que eso, ¿no? Porque eso es un poco lo que nosotros tenemos hoy, lo que ya, eso, pero se ha enriquecido, y se ha enriquecido con un trabajo más profesional, de lo que se hace no solamente aquí, sino en otras partes del mundo, y va a tener ahora también noticias, por ejemplo, es interesante, hace poco hubo un problema de un puente que estaba terminando la construcción, que se cayó en el RIMAC, es interesante, aquí hay la posibilidad de entrar a eso, a ver informes técnicos de por qué se cayó el puente, y discutir entre los ingenieros y aprender entre ellos. A parte va a haber cosas como, por ejemplo, la parte, la academia, porque las universidades les interesa, por ejemplo, promocionar sus becas. No hay en el Perú un sitio donde uno pueda averiguar qué alternativas de becas hay en el país. Un estudiante nuevo tiene que ir a la universidad a averiguarlas. Aquí va a haber un, es relativamente fácil, la tecnología permite esas cosas. A ver si tenemos, aquí estamos. Aquí tienes el portal. Manipulando el portal. Ahí hay inicios, noticias, publicaciones, blogs, grupos, instituciones, comunidades, becas, efectivamente, eventos. Bueno, eventos, parte importante del esquema que nos han recomendado los expertos es que no debe ser únicamente un portal, sino que también exista una participación real, que a través del portal se van a hacer reuniones de ingenieros, reuniones presenciales, digamos, en las cuales haya la posibilidad de cambiar ideas y de conocerse realmente, que eso refuerza mucho la idea del portal. Y en, tanto en privado como en reuniones públicas. De acuerdo. Bueno, felicitaciones, pues muy interesante realmente este aporte, esta manera de extrovertir, digamos, una intranet. Es una cosa... Sí, y creemos que además, la verdad que lo hicimos porque en este momento encontramos que era el momento oportuno para, en el país. O sea, el Perú está agarrando otro ritmo de crecimiento del que habíamos estado acostumbrados. Además, el Perú, la economía se está abriendo al mundo. Después de la firma de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Europa y China, el Perú tiene que ser mucho más competitivo. Y para ser competitivo, una de las cosas importantes que va a haber que hacer es hacer muchos proyectos de ingeniería, proyectos de ingeniería además más sofisticados. Si el intercambio de conocimiento entre los ingenieros no cambia de ritmo, pues nos va a ser difícil también hacer que el Perú cambie de ritmo, como que está cambiando. O sea, ya sentimos todos que la economía peruana, el país está creciendo a un ritmo mucho más rápido y mucho más moderno. Y creemos que con esto vamos a facilitar a que se pueda dar este intercambio de ingeniería y de conocimiento. Debe haber un déficit de ingenieros en el Perú. Me imagino al ritmo que estamos creciendo, ¿o no? Sí. Faltan ingenieros y faltan capacidades dentro de los propios ingenieros. Más eso, ¿no? El tema principal es que los ingenieros, si bien desde el punto de vista técnico, curioso, salen bastante bien preparados de las universidades, requieren ser complementados sobre todo para la parte empresarial. Son ingenieros que no tienen capacidades gerenciales y ese es, en nuestro caso, por ejemplo, el mayor trabajo que tenemos que hacer y que hacemos en los primeros años cuando entran los ingenieros a trabajar en el compañero. Bueno, este portal ayuda a eso, pues a capacitar, a crear más capacidad ingenieril en el país. Exacto, esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, muchísimas gracias José Graña, presidente de Graña y Montero, y felicitaciones por esta iniciativa que nos va a ayudar muchísimo.